Resumen de Big Wars, capítulo 2 Luther es llevado a una agencia, pero llegan unos tipos del gobierno, y aparece esta tipa, y le pregunta a Luther qué pasó, pero esta no le cree nada sobre lo que Luther vio, y más aún no le cree nada de que su esposa se había convertido en un vampiro o algo así, aunque más tarde, esta se convence. Cuando ve más noticias sobre los ataques de los vampiros, dado que Mike sigue matando gente por ahí, es entonces cuando este tipo accede a trabajar con Luther, y de paso le dice que si puede ver a su hijo, porque estos habían sido separados desde el incidente. Finalmente, vemos a Mike queriendo matar a esta chica, pero esta es ciega, y por alguna razón se detiene y no lo hace. Al mismo tiempo, vemos a estos tipos, y a este que parece que se infectó de algo, y también se convierte en vampiro. Y al final, vemos que el doctor está diciéndole a este tipo por teléfono, que van a utilizar a Luther para averiguar todo lo que puedan, y luego de eso, van a deshacerse de él. Este fue el resumen de Big Wars, capítulo 2, suscríbete y activa la campana, y nos vemos en el próximo resumen, bye. Chau!